Luego de un intenso primer partido ante Inter Playa del Carmen, el club deportivo Irapuato buscará su pase a la final de la Liga Premier. El resultado del primer encuentro en la semifinal en el Estadio Sergio León Chávez este jueves 29 de abril resultó 0-0. Gabriel Barrón, integrante de la porra Los Hijos de la Mermelada, desde hace 25 años aseguró que, pase lo que pase, el próximo domingo en el juego de vuelta está orgulloso de su equipo, pues la trinca es parte de la identidad de las y los irapuatenses. Yo creo que no puede haber un referente junto con la fresa más representativo de la ciudad que el club deportivo Irapuato, la trinca fresera. Gabriel, junto con los Hijos de la Mermelada y toda la afición azulgrana, desearon suerte al equipo para el próximo encuentro este 2 de mayo. Además, dijo tener la sensación de que saldrán triunfadores, pues históricamente la trinca es el rey de los asentos.